El excomandante del M-19 y hoy senador de la República, Antonio Navarro Wolf, dijo que antes de llamar a cualquier declaración o investigación al gabinete del presidente Belisario Betancur, Colombia tiene que saber la verdad antes, durante y después de los hechos que dieron para la toma del Palacio de Justicia y aseguró que el M-19 ha pedido perdón en reiteradas oportunidades. Es hora de pasar la página, nosotros no podemos seguir abriendo y abriendo y abriendo cosas porque no vamos a terminar nunca. Tenemos que exponernos eso sí, hasta que se conozca la verdad, hasta que aparezcan los desaparecidos y hasta que cerremos la página del Palacio, ya es hora, ya van 30 años. ¿Se ha dicho toda la verdad? No, pues por supuesto, me faltan cosas por decir y hay un avance ahora. Por primera vez en 30 años el Estado empieza a asumir que cometió errores y que debe pedir perdón por los errores sometidos. Nosotros lo hemos hecho desde el M-19 hace muchos años y lo hemos repetido todas las veces que sea necesario. Ese perdón lo hemos pedido sinceramente muchas veces. Ahora el Estado también le corresponde a hacer lo mismo. ¿Usted cree que el M-19 se equivocó en esa época del haberse tomado el Palacio de Justicia? Se equivocó de cabo a cabo. Eso fue un error tremendo, tremendo error del M-19. La apreciación de la situación que hicieron los compañeros fue totalmente equivocada. Yo no participé en eso porque yo estaba en el exterior herido, comiendo tres veces al día, después de un atentado y me maté y estaba por fuera de toda la línea de decisión. Pero los que hicieron la planeación de esa operación se equivocaron de cabo a cabo. ¿Usted cree que hubo participación del Ejército como se está diciendo o eso es un mito, una fantasía por desviar otra verdad? Pues no, yo no quiero meterme en detalles ahí porque ya lo suficiente es con lo que hizo el M-19 a meterme en más tosas. El M-19 metió la pata hasta el fondo. Y bueno, hay que repetir que pedimos perdón por esa decisión, por quienes tomaron esa decisión, lo hicieron equivocadamente. Y esperamos que para las víctimas aparezcan los desaparecidos sobre todo.